Aunque su oficio es fabricar marimbas, Manuel Vázquez Morales toca en las calles de Tijuana, acompañado de otros dos músicos ejecutantes de este instrumento. Originario de Tapachula, Chiapas, el músico y artesano llegó a Tijuana en busca de una mejor vida, un sueldo mejor que en el de su otro empleo en una fábrica, trabajo que a pesar de todo le daba tiempo para explotar su oficio de fabricante de marimbas. Instrumentista, lo mismo toca guitarra que el saxofón para tocar con su grupo melodías populares, sobre todo de antaño, que incidan al recuerdo de las personas de relativa edad que se detienen a escucharlos. Don Manuel explicó que solo llevó consigo una parte de su herramienta de Chiapas, sin embargo, al querer comenzar a ejercer su oficio en Tijuana, se dio cuenta que la madera que se utiliza para fabricar marimbas no se consigue sino hasta su tierra. Esa situación, en lugar de frustrarlo, lo alentó a incursionar en la música en las calles, tocando su instrumento además de haber encontrado a sus dos compañeros de correrías musicales, para deleite de quienes los escuchan diariamente por estas calles. Con información e imágenes de Manuel Rosales Padilla, corresponsal en Tijuana, Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!